Con el proyecto Huelva Chía, la lucha contra el dengue en Yumbo da un giro innovador. Este municipio avanza en un plan piloto que promete revolucionar la manera en que combatimos esta enfermedad. Es una apuesta que hace el departamento del Valle del Cauca con mucho esfuerzo, cubriendo la zona urbana del municipio de Yumbo, un municipio de más de 100.000 habitantes que ha sufrido permanentemente esta enfermedad y sus efectos. Nos resolvimos hacerlo en Yumbo porque quedaba muy cerca de Cali y nos permitía el traslado del Laboratorio de Salud Pública Departamental aquí, también porque Yumbo es un municipio que tiene una fortaleza muy importante en trabajo comunitario y en trabajo intersectorial y porque el alcalde nos recibió y nos apoyó el trabajar en una propuesta innovadora, diferente, que esperamos tenga maravillosos resultados, eliminando a largo plazo el dengue. Pero implica un cambio de cultura muy complejo porque hasta hace dos meses le decíamos a las personas de Yumbo que había que matar los zancudos y ahora les tenemos que decir que nos ayuden a cuidar el zancudo porque es el zancudo infectado por una bacteria el que no permite la transmisión del dengue. La secretaria del municipio de Yumbo destacó el trabajo en conjunto que se ha realizado y el impacto que esto tendrá. Es una estrategia que rompe todos los esquemas tradicionales de cómo se viene manejando las enfermedades transmitidas por vectores y municipio de Yumbo va a ser pionero en ese sentido. Pues escogió a Yumbo para poder trabajar y creo que nosotros vamos a tener unos muy buenos resultados y que la comunidad del municipio va a responder de manera positiva. Al tiempo que se hace la socialización del proyecto con la comunidad, se realiza la captura de los mosquitos para infectarlos con la bacteria natural y así impedir transmitir la enfermedad. Ya estamos en el tema de poder empezar a traer los huevos para posteriormente hacer la liberación. Estamos esperando más o menos en el mes de junio, julio poder estar haciendo ya las liberaciones. Los habitantes del municipio expresaron su profunda preocupación por el alto índice de casos de dengue que se ha registrado en la zona, especialmente afectando a los niños. Ese proyecto para mí es muy importante porque solamente no debemos de estar solamente con químicos, sino buscar otra estrategia para que no nos van a perjudicar por lo menos a los mayores de edad que nos perjudican más. Muy importante y yo quiero que este proyecto no se quede aquí, sino que crezcamos. Es importante que se trabaje, que se mete, que la gente se cuenta para qué es esto, para contrarrestar este dengue que tanto se está perjudicando aquí en el municipio de Yumbo.